El tramo de la carretera B20, a su paso por la pedanía ceginera de Canara, ha sido ampliado y acondicionado en el lugar en que anteriormente se encontraban las casas del Plácido. Lo principal de esto, hemos dado a un punto, como se conocen las carreteras, a un punto negro, otro sentido, se ha permitido ya mucha más seguridad para todos los vehículos que pasen por esto e incluso, como todos conocíamos, no con un peligro gordísimo, pero sí con un peligro importante el que tenían las dos casas por su deterioro del paso de los años y de no ser utilizadas. Se ha hecho un muro de contención aquí a la derecha para que no haya problema con la acequia de Canara y se ha adecuado todo esto con unos bancos, con unas jardineras, en fin, yo creo que se ha quitado principalmente el peligro que había en la carretera, que era muchísimo. Con esta actuación se ha solucionado un problema que afectaba a los vecinos de la zona, ya que el estado ruinoso de estas obras hacía peligrar la seguridad de vehículos y viandantes. Gracias por ver el video.